¡Suscríbete! La imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Radio自由 Gracias por ver el video. 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 Y este día vamos a hablar de muchas cosas. Este programa se llama Nosotras, Ustedes y Ellos. En referencia a que vamos a estar hablando de nosotras, las mujeres, de ustedes y de ellos, los hombres. Así que te dejo un poquito la palabra para que presentes algo que quieras presentar. Sí, bueno, en este programa lo que queremos es que además de ser un programa muy típico de todas las obras que hace Alejandrina, que siempre son muy dinámicas, muy del corazón. También queremos que tenga una parte que maneje mucho lo que nos gusta, lo que nos identifica. De hecho, por lo que nos juntamos como cómplices en este proyecto, que es el arte, la cultura, la educación. Está casado, no somos nada. El arte, la cultura, la educación, que es algo que nos gusta muchísimo a los dos. Entonces, una parte del programa precisamente va a ser eso. Yo voy a ser responsable de alguna manera de tocar el tema de la cultura, del arte. Vamos a hablar un poquito de poesía, de literatura en general, de música, de pintura. Y lo invité porque es una persona muy culta y es una persona que aparte, si ustedes ya percibieron, tiene una voz muy bonita, tiene una voz excelente. Y eso es lo que queremos, queremos acariciarlos a ustedes con este programa que desafortunadamente empezó 10 minutos tarde, porque no sé qué pasó, pero bueno, son gajes del oficio, espero que no me hayan desesperado viendo el programa anterior que es de una persona, Jorge, que me invitó primeramente a este canal. Y le dije, yo voy a querer mi programa solita. Y es por eso que estamos aquí. También es un programa que yo voy a utilizar para hacerle publicidad a todo lo que tengo que hacer de publicidad, que es bastante. Y pues lógicamente los voy a invitar a ustedes, para que estén en todo conmigo, con nosotros. Estamos esta mañana iniciando, bautizando, nosotras, ustedes y ellos, a este programa. Y en breve, Antonio nos va a dar ciertos tips de cambio de nombres para las diferentes partes o segmentos del programa. Vamos a hablar sobre ecología, vamos a hablar sobre las mujeres, sobre las mujeres con los hombres, vamos a hablar acerca del arte del coqueteo, vamos a hablar, como decía él, de música y de todas estas cosas, también de los abuelitos y de los nietos y del nuevo orden mundial en la familia, que a veces es de los abuelos que cuidan a los niños, porque los papás y las mamás se tienen que ir a trabajar y meterlos a un lugar luego sale muy caro. Vamos a hablar de las debilidades humanas también, vamos a tener varios segmentos. Y me gustaría ahorita hablarles de esto, de encuentros sentimentales de alegria. Espero que lo puedan ver, a lo mejor no lo ven, ahorita hacemos un acercamiento, porque aquí es este canal, la cuestión es un poco rudimentaria, pero estos encuentros sentimentales de ALEL es un área que nosotros manejamos en el Centro Cultural ALEL, que está en Agüehuetes, 592 de Esquina con Ciruelos, en la Colonia Pasteros. Ahí tengo las oficinas y ahí está el restaurante también. Y encuentros sentimentales de ALEL es para que encuentres amistades, para que encuentres gente afín a ti, para que encuentres a la mejor, a tu pareja, para que encuentres un lugar donde divertirte, porque vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a beber, vamos a comer. Lo primero es precisamente en el restaurante La Cucina de ALEL, que se llama La Cocina de ALEL, y lo que hacemos es que te ayudamos a que encuentres a la persona de tu agrado. En muchas de estas empresas donde conoces gente, te dejan, te dan libertad de hacer lo que tú quieras. Aquí también te damos libertad, pero te guiamos un poquito para que sepas por dónde ir y por dónde caminar. Hay veces que metes la pata y no sabes por qué metes la pata. Hay veces que eres muy agresivo para conseguir a alguien. Pero que si estás confiado, si tienes confianza en ti misma o en ti mismo, no hay bronca, ¿no? Pero cuando empiezas a titubear y a tener miedo, entonces la gente se da cuenta. Aquí junto a nosotros tenemos un cartel que es el de Educación Continua. Ahorita estamos haciendo una promoción para lenguas, que son inglés, francés, italiano, español. Esa área se llama Languages at Home, que es para todo lo que es las lenguas que más utilizamos, sobre todo el inglés. Vamos a domicilio o damos cursos ahí en Azcapotzalco o en las Lomas de Chapultepec también. Y en Coyoacán, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Son tres puntos donde damos cursos y los invitamos. En un momento van a salir los números en la cintilla que va a aparecer en el programa por abajito. Vamos a poder entrar en materia de muchas cosas. Tan pronto nos den señal de que ya podemos hablar, ya sentirnos libres, pues. Hablar de lo que realmente queremos hablar. Son tantos los temas que queremos tocar con ustedes, son tantas las cosas que queremos decirles. Es tanto lo que hemos vivido, bueno, yo por lo pronto sé que yo he vivido, uff, muchísimo. Y me imagino que tú también, la gente que estamos metida en el arte, creo que somos personas que vivimos más que el resto de la gente, porque sentimos más que el resto de la gente. Y si alguien se opone a esto, a lo mejor es que es artista y no lo quiere aceptar. Creo que todos llevamos dentro un artista y muchas veces lo estás deteniendo y no lo dejas salir, porque a lo mejor te dijeron que tú tenías que ser abogado, o tenías que ser licenciado en contabilidad, o cosa por el estilo, creo que todos tenemos que liberarnos un poquito y ser quien queremos ser. Y en este programa yo estoy haciendo eso. Yo me estoy liberando, estoy siendo lo que quiero ser. Bueno, en realidad es que siempre lo hago, pero bueno, en este programa también. Les mando un beso a todos, un besote, porque están con nosotros. Ahorita parece ser que me voy a tener que cambiar y les voy a dar una clasecita para que vean cómo son las clases de inglés. Lo vamos a hacer aquí, o sea que vamos a utilizar esta escenografía y los recursos que tenemos, porque iniciamos el programa y todavía lo estamos así como conjuntando, ¿no? Entonces les vamos a dar una clasecita. Este, ya va a entrar la clase, Isabel, Isabel, si ya va a entrar la clase, me dice que así, un tantito. Isabelita, que la voy a presentar, es una persona que nos ha ayudado, es dueña del canal y ella nos está dirigiendo cuando ya tenemos que cortar, cuando nos podemos alargar, etc. ¿Ya cortamos? Bien, entonces les vamos a dar una clasita para que vean cómo trabajan nuestros profesores. Encantados de estar con ustedes. A ver, vamos a ver si... Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Gracias. 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 Parece ser que tuvieron un percance y que lo que vinimos a grabar ayer no está saliendo en la pantalla pero ya le di un extraíble a Isabelita y vamos a ver si ahorita ya aparece para ustedes para que más o menos vean cómo se van a dar las clases que ustedes entiendan que estas clases que damos, bueno, llevamos 28 años dando cursos de cursos de inglés, de francés, de italiano, de español y de capacitación empresarial y estos cursos que damos son muy accesibles en vocabulario, en formas coloquiales para que la gente entienda todo, coloquiales que sea sencillo, que sea del día a día, un lenguaje del día a día, para que la gente entienda, para que los alumnos se entiendan, para que puedan captar todo y lo utilicen. Son muy prácticos. Exacto. Este, nos dicen nuestros alumnos, ¡ay! Por fin entendí esto, nunca había entendido. Y a mí me parece que cuando no lo entienden es porque los profesores no lo explican correctamente. Creo que la responsabilidad de que un alumno entienda es del profesor. No creo que sea tanto del alumno, digo, ya, si del alumno lo ponemos a estudiar y no estudia nada, pues por supuesto, entonces... Sí, porque, digo, ocurre que a veces hay profesores que saben mucho de su materia, pero no saben explicarlo. Exactamente. O tienen un método didáctico prehistórico que el alumno de hoy ya no entiende. Sí. Entonces, aquí lo importante de educación continua es que los métodos didácticos son, como tú dices, muy efectivos. Claro, son dinámicos ahora. Pero, déjame, ahí sí voy a oponerme a lo que dices. Adelante. Este, no es tanto que sean prehistóricos y demás, porque pues tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos a Sócrates. Entonces, no es tanto eso, es que realmente el profesor ame su profesión, que desee transmitirle a su alumno todo lo que lleva dentro y que el alumno perciba esa información y la tome como propia. No es de que te voy a dar aquí para que medio aprendas y para que medio pases y para que medio lo uses. No. El chiste es que el profesor realmente tenga la responsabilidad para que el alumno absorba todo y lo pueda utilizar. Si no, pues sí se va a llenar de datos y esos datos, ¿para qué le van a servir? El chiste es que esos datos los pueda utilizar al momento que sale del salón. ¿No? Al momento que le digas, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás en inglés? ¿Cómo estás? Y entonces ya sale y le dice, ¿cómo estás? Y le dice a toda la gente en la calle, ¿cómo estás? Bueno, y nadie le entiende, porque tienen que venir con nosotros para estudiar. Pero la cuestión es que creo que más que un método antiguo o nuevo, es, sí, una dinámica, lógicamente que es propia, porque es de Educación Continua, Sociedad Civil, es un método de nosotros, muy sencillo, porque inclusive la forma de dar los verbos y la forma de dar ciertas cuestiones es mucho más accesible para que la gente pueda realmente hablar los idiomas en no time. O sea, así. Y para esto, a nuestra gente de los anglófonos, todos los invitados a vernos, vamos a estar aquí. Bienvenidos a nuestro programa, y estamos contentos de habernos aquí. Si tú estás en Estados Unidos, o en England, o en India, o en Australia, o en wherever, porque creo que estamos viendo todo el mundo, debido a la Internet. Así que dicen que tengo que hablar más tiempo, y así que tengo que hablar más tiempo. En cualquier caso, nos acaban de avisar que el video, que ni para atrás ni para adelante. O sea, que aquí vamos a tener que improvisar. Y no vino el video. El video es una clasecita de inglés en donde les digo cómo decir, el protocolo de inicio, ¿no? De un saludo de una presentación con alguien. El how are you, I'm fine, thank you, etc. Pero es una clasecita que después se las voy a poner, se los prometo, porque tenemos grabadas clases para ponérselas en línea. Y ustedes van a entender todo así. Fácil, fácil, fácil. Y lo van a aplicar fácil, fácil, fácil. Porque la pronunciación y todo está hecha para eso. Bueno, yo quiero decir bienvenido a la persona de Europa. Nosotros estamos muy interesados en saber cómo se puede ver en Europa. ¿No es verdad? Es cierto. Estamos contentos de que nos vean en Europa, de que nos puedan mirar. Y bienvenidos, bienvenidos a todos. A mí me dijeron que hablaré en inglés y en francés no crean que es por sangrona, sino me dijeron que lo hiciera. ¿Para qué? Para que sepa la gente que sí estamos manejando idiomas, para que sepa la gente que no hablo de dientes para afuera. Porque luego hay directores de escuelas que no saben inglés, no saben esto, no saben el otro, no saben acá. Digo, a lo mejor son mejores directores que yo, pero no saben los idiomas. Aquí la directora, los profesores, todos estamos metidos en el ámbito del magisterio y realmente somos profesores de corazón. Y aparte somos locos de corazón. Bueno, para iniciar también quisiera yo hacerle una pequeña entrevista a Antonio y después que Antonio me entreviste a mí, para que ustedes sepan realmente quién soy y para que sepan también quién es él. Porque los programas los vamos a estar ya llevando, tanto Antonio como su servidora. Y pues realmente quisiera que supieran que somos gente normal, gente común, como ustedes. Es como todos, que come, que va al baño, que se baña y a veces no. Entonces, que somos gente que luchamos por crecer, que luchamos para comer y para darle de comer a los nuestros. Y a ver, Antonio. Antonio, cuéntanos qué te gusta. Bueno, lo que más me gusta, y creo que es una de las razones por las que estoy aquí, es precisamente el arte, ¿no? El arte en todas sus manifestaciones, especialmente la música. Soy amante de la música. Porque eres músico. Sí, tengo un grupo de música, digo, yo soy así como que muy respetuoso del músico, que se dedica a la música como profesionista, como profesional. Yo soy un músico amateuro, digo, más bien un amante de la música que le gusta y lo hace, pero digo, yo sé que hay niveles, ¿no? La música, me gusta mucho la música, la disfruto. Borges decía, ¿no? Borges, que para mí es uno de los mejores escrituras que ha existido. Un amigo de la universidad decía que la literatura se me llega de Borges para abajo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él. Borges, imagínate, el tamaño de Borges, y decía, que otros se jacten de los libros que les ha sido dado a escribir. Yo me jacto de los libros que me ha sido dado a leer. Y lo decía Borges, ¿no? Entonces, bueno, yo me jacto de lo que me ha sido dado a leer, escuchar, ver, ¿no? La música me encanta, me encanta la literatura. Yo estudié lengua y literatura hispánica. Escribo básicamente narrativa, ¿no? ¿No traes uno de tus poemas? Traigo aquí un poema que escribí hace poquito. Escribo algunos poemas, pero realmente yo puedo decir que soy... Bueno, me gusta más la narrativa. El poema lo hago más de manera, este... Pues cuando haya una ocasión que a mí me parece que es relevante escribirle a alguien o algo, lo hago, pero realmente siento que lo que más me gusta es mi fuerte, mi fortaleza de la narrativa, ¿no? Sí. Y si nos dices el poema que trajiste, el escrito por ti. Porque yo les traje otro. Sí. De El Valer, de Alí Chumacero, que... Bueno. Este es un poemita que escribí, es el último, es decir, yo no soy, ni me considero poeta, tengo amigos poetas, ¿no? Pero sí he dado clases de poesía, conozco más o menos la técnica poética, y cuando te digo, cuando hay alguna ocasión, por ejemplo, el pasado 16 de mayo fue el cumpleaños de mi mujer, y tenía algún rato que no escribía, no porque no quisiera, pero a veces las palabras ahí se atoran. Y sacó el poema en Facebook, y entonces yo lo pude leer, y cuando lo leí, dije, ¡oh! Yo quiero un marido así, maravilloso. ¿Es el que trae? Sí. Ah, qué bonito, está precioso, está precioso. Oye, Isabelita, Isabelita, no nos puedes poner música de fondo, si quieres vuelve a poner Misty. Sí, la música que oyeron hace ratito de fondo, Misty, La Luna y el Toro y Summertime, es una musiquita que grabé con un pianista que me hizo el favor de acompañarme en la guitarra, por eso la guitarra no está así tan fenomenal como debería, porque, como debía, él me hizo ese gran favor, fue una grabación hecha en Los Cabos para norteamericanos y para canadienses, por eso cuando hablo, pues hablo en inglés, porque era para los hoteles. Este, ya les contaré mi historia para que sepan que viví un tiempo en Los Cabos. Y, entonces, a ver si ponen un poquito de esa música, si se puede, para... ¿Ya está la música? Sí, bueno, les platico un poquito el contexto, ¿no? Este, es un poema que escribí, es un soneto, ¿no? El soneto es una de las formas poéticas que se caracteriza por estar escrito en dos cuartetos y dos tercetos, es decir, en cuatro estrofas, dos de cuatro versos y dos de tres versos, ¿no? El soneto clásico utiliza lo que es el verso en decasílabo, que es un verso de once sílabas, pero también hay sonetos que se llaman alejandrino, se utilizan el verso de alejandrino, que es de catorce sílabas. En esta ocasión, este soneto que escribí es un soneto en versos alejandrinos de catorce sílabas, y el tema es básicamente el cumpleaños, de hecho yo lo titulé Mañanitas Despertinas, ¿no? ¿Por qué mañanitas? Porque todo parte de una frase de las Mañanitas, que todos conocemos, muy mexicana, que dice, el día que tú naciste nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron a los señores. Entonces yo dije, tengo que escribir algo que haga referencia directa al cumpleaños. Y me costó mucho trabajo, de hecho intenté dos días, no me salió nada, y el último día, el mero 16 me puse a escribirlo, mi mujer se fue a trabajar y dije, tengo que escribir un poema. Y te quitó el bloqueo. Sí, y además elegí el verso de catorce sílabas, porque el soneto clásico de once sílabas no me estaba dando la posibilidad de escribir lo que yo quería. Es terrible cuando se bloquea uno, a mí me ha pasado, me ha pasado, te quiero escribir, o te levantas en la mañana y dices, traigo esta idea, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir, y de repente pasa, ya llegaron a abrir los restaurantes, ya llegaron a hacer esto, van a empezar a servir los desayunos, van a empezar a servir esto, lo otro. Señora, se necesita para la comida, señora, se necesita para el agua, señora, y de repente dices, mi inspiración, sí, mi musa, y mi musa, igual, y la musa, van en otro lado. Sí, y así es, el bloqueo es tremendo, tremendo, porque lastima esa inspiración tan bonita que de repente te llega, a lo mejor con un sueño, a lo mejor con, whenever knows, adelante. Ok, y entonces, di con el verso de 14 sílabas, y salió muy fácil. Ah, bien, tenía que ser alejandrín. Y bueno, salió el poema que les voy a leer, se llama Mañanitas, por ser el tema de cumpleaños, y Vespertinas, porque terminé el poema hasta la tarde, ya no lo pude escribir en la mañanita, entonces fue para Mañanita Vespertina, ¿no? Este, bueno, el poema dice así, dice, Y si solo hubiesen nacido todas las flores, Si ese 16 en la insignia pila bautismal, Los canoros ruiseñores, insignes por igual, Hubiesen cantado instados por otros motores, ¿Qué sería del cosmos con tan íngrimos dolores? ¿Tendría acaso a la música, a la poesía, al quetzal, Como nepentes fútiles contra ese mal letal, Como armas para enfrentar tal género de horrores? Y en cuanto a mí, vulgar mortal, ¿Sería acuerdo creer? ¿Habría razón en soñar, en confiar, en respirar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por quién? Y el solo acto de ver, ¿De qué valdría si no hubieras nacido, mujer mar? ¿Para qué el musgo, el ciclón, el tábano, el tiempo, el ser? El día que tú naciste se declinó el verbo amar. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Entonces la idea es esa, son las mañanitas, Parten de la frase de la canción de las mañanitas, Y bueno, es un homenaje en su cumpleaños a mi mujer, ¿no? No, precioso, precioso. Voy a preguntarle a Isabelita, ¿Ya se corrigió? ¿Podemos, no se corrigió el video? ¿Pudiste subir el video? Dice Isabelita que, que un tantito de tiempo, nos tenemos que alargar. Entonces, si nos vamos a alargar, les voy a platicar de encuentros sentimentales de Alel, porque me interesa mucho. Nosotros hacemos reuniones para que puedan encontrar las mujeres a su Antonio, y que los Antonios puedan encontrar a su, ¿cómo se llama tu mujer? Jazmín. Jazmín. Para que puedan encontrar a su Jazmín. Tenemos estos encuentros, que son jueves, viernes y sábados, divididos en edades. Divididos en edades porque, pues queremos que sea lo más, este, lógico posible, ¿no? Porque si no, luego hay niños de 30 años que se enamoran de mujeres de mi edad, o cosas por el estilo. Entonces, para, para que todo sea más correcto, lo hacemos por edades. Y tenemos juegos, juegos de integración, tenemos, bueno, bebida, lógicamente, porque nos suelta y nos relaja tantito. Este, hay gente que se relaja muchito, pero bueno. Y, ah, cantamos, bailamos, y presentamos a la gente. Y, lógicamente, cuando tú llegas, te damos un papelito, tú llenas ese papelito, y nos dices, ¿qué número te gustó? Porque les ponemos numeritos. No porque queramos, este, quitarle a la gente su valor o su nombre, no. Sino porque a veces es más sencillo. Les ponemos un numerito y tú dices, me gustó el 3, me gustó el 7, y me gustó el 11. Y entonces, ah, nosotros hacemos las presentaciones pertinentes. Hacemos que, este, que se vean, que se encuentren, que se platiquen, y pueden seguir nuestras pautas, o pueden ya, este, hacer lo que ustedes quieran. Dentro del restaurante le voy a pedir a Isabel. ¡Isabel! Isabelita, que a ver si pone las fotos del restaurante para que vean cómo está organizado, y que sepan que hay, este, pues un área grandecita, donde todos se pueden conocer. ¿Hay un plástico este? ¿Ese es del restaurante? Este, les voy a poner una mantita del restaurante, que nos acaban de hacer. Y, este, nada más que se, la sacamos de su pedestal para poderla traer aquí. Entonces, el restaurante se llama La Cuisine D'Alel, y está en Agüehuetes. Estén Agüehuetes... Ay, ¿yo ya no? ¿Sigo hablando? Ok. Estén Agüehuetes, 592B. No tiene número afuera. Todas las casas son 592. Este, nada más que me dicen, di el número. Bueno, estamos en la esquina con la calle Ciruelos, y afuera tiene un toldo amarillo-azul, amarillo-azul, amarillo-azul. Hay comida mexicana, italiana y francesa. Tenemos pizzas gourmet, tenemos focachas, tenemos ensaladas, tenemos clericot, muy rico. Tenemos muchas cosas. Pero en esas juntas de encuentros sentimentales de Alel, lo que hacemos es que damos también una pequeña plática para arengarlos a ustedes a perder los miedos, a perder la inseguridad y poder tener la capacidad de entrar al ámbito personal de aquella persona que a ustedes les interesa. Porque hay gente que tiene muchos miedos, y hay que quitarlos. Y también hay que ser lógicos. Hay que ser lógicos. Esta persona muy posiblemente tenga la capacidad de que yo le guste. Y también seamos lógicos, si pensamos que esa persona no es para nosotros. O sea, hay que combinar todo, ¿no? Aunque hay gente que no le importa, ¿no? Y arrasa, y mete codos, y llega, pero finalmente cuando no hay lo que tiene que haber, todo se desmorona. Y eso es cierto, ¿sí o no? O sea, muchas veces creas tus castillos en el aire con ciertas personas, y de repente el castillo se te cayó. ¿Cuándo? Cuando ya te casaste y tuviste tres hijos, y de repente el otro señor se fue con otro, o al revés. Pero usualmente son los hombres. Y este, porque las mamás estamos muy ocupadas cuidando a los niños. ¿Y qué ocurre? Ahí se te desmorona, y no nada más se te desmorona ese castillito, se te desmorona la vida. Los hombres que se divorcian o que quedan solos, sufren muchísimo. Sufren muchísimo más que la mujer, porque finalmente la mujer es la que hace el hogar. No es tanto el hombre, ¿no es cierto? Es la mujer la que retiene. Patricia Marger decía que las mujeres son las que sostienen el mundo, mientras los hombres se desviven en tratar de transformarlo. Ajá. Y un instructor que ha trabajado conmigo muchas veces, y que a lo mejor un día lo traigo, y a lo mejor no, porque habla con un vocabulario tremendo. Pero me decía, donde hay mujer, no hay hambre. Y yo le decía, ¿cómo, cómo, cómo? Donde hay mujer, no hay hambre. Y yo le decía, ¿por qué dices eso? Es verdad, donde hay mujer, no hay hambre. Esto es, ve a la casita de una mujer. Por lo menos hay frijoles, por lo menos hay pan, por lo menos tiene una agüita preparada, un tecito te puede hacer. Vas a casa de un hombre, si estás solo, es raro el hombre que tenga algo en el refrigerador. Es raro el hombre que haya preparado algo. Y siempre quieren a una mujer. Porque quieren a su mami. Entonces, bueno, este tipo de cosas. No es que critique yo a los hombres. Los hombres me encantan, me fascinan. No podría yo vivir sin hombres. Y es más, toda mi familia son puros hombres. Mis hijos son hombres. Mis nietos son hombres. Entonces, yo vivo entre hombres. Y este, extrañamente me gusta trabajar mucho con mujeres porque las mujeres son muy dulces. Tú le das a una mujer por, este, la ayudas, la haces crecer. La alientas para que se supere y demás. Y las mujeres quedan muy agradecidas. Los hombres, los hombres también, pero los hombres tienen ese, ese dejo de egoísmo de repente. Porque son hombres y tienen mucha testosterona. Y la testosterona, a veces, a veces lastima algunas cosillas. Pero bueno. Así que, este, ya, ya está el video o las fotos. Ya están las fotos de... Ah, ya pasaron las fotos. Perdonen, pero es que como yo aquí no veo qué es lo que está pasando allá afuera. Ah, ya pasaron las fotos del restaurante. Las pasaste así, una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, llegan ustedes al restaurante. Y, este, y en ese mismo lugar, les servimos sus, este, sus traguitos. Les ponemos su botanita. Y empezamos con la plática. Y hacemos que la gente se conozca. Y, pues, unos acaban siendo amigos de otros. Y otros acaban siendo amigos de estos. Y, este, y a veces los numeritos que, que dijeron que el uno, que el tres, y que el siete, que el once y así. No fueron, ni fueron otros. Pero no importa. De todas maneras, no se sientan, no se sienten solos. Y a eso los invitamos. A que no se sientan solos. Y asistan a encuentros sentimentales. La forma de hacer es contactar en, en el mail que está ahí. El edc, edc8.home, h-o-m-e, arroba gmail.com. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, ahí está abajo en la cintilla. Y, este, porque creo que dije una tontería, ¿verdad? Este, entonces, contactan ustedes ese mail y les mandamos una solicitud que tienen que llenar. ¿Por qué? Para tenerlos en archivo y para saber más o menos cómo son, cómo son ustedes. Y, entonces, ya sabemos que, sí, fulano es así, fulano es así. Y, lógicamente, después de que van varias veces, ya los conocemos más. Están cordialmente invitados. No cuesta nada entrar. Ustedes nada más pagan lo que consumen. No tienen que pagar extras ni nada. Lo hacemos, ¿por qué? Porque yo he estado sola mucho tiempo y sé que la soledad pesa. Y, por eso, chateo. Y, chateo en las noches, porque después de trabajar todo el día, este, y estás solo porque nadie te aguanta. Vente a tomar un café. No puedo. Ven a comer. No puedo. Ven a tal y tal. No puedo. No puedo. Nunca puede uno hacer nada. Entonces, te quedas solo y en las noches te sientes solito y dices, voy a chatear, ¿no? Entonces, chateas y conoces mucha gente. Pero realmente se necesita un lugar en donde ya la gente pueda conocer a la gente. Y que tú, como mujer, te sientas segura de que nadie te va a agredir, de que nadie te va a hacer nada. Entonces, vengan a Encuentros Sentimentales, Dale, que eso realmente a mí, este, bueno, a mí me gusta mucho. La idea esa y, este, y espero que vengan. Espero que vengan a Encuentros Sentimentales, Dale. Siento que he hablado muchísimo. Yo no puedo seguir hablando y no tengo ningún pendiente. Este, por otro lado, en sus siguientes programas vamos a estar presentando gente que cante. Voy a traer gente que canta y gente que tiene arte y que de verdad canta. De verdad que cante. Y, este, y gente que realmente traiga arte al programa. Básicamente va a ser gente que vive en México, lógicamente mexicanos, pero ya hay algunas personas interesadas y no son mexicanos. Entonces, vamos a tratar de hacer los programas, bueno, son en vivo, pero vamos a tratar de hacerlos lo más artísticos posibles. Este es nuestro primer programa y si ven fallas o sienten fallas, perdónenos. No es nuestra culpa, no es nuestra culpa. Este, es culpa de Isabel. A dice Isabel que no, que es culpa de la máquina. Ayer vinimos a trabajar, estuvimos aquí hasta las diez y media de la noche. Yo ya me caía de sueño, llegué con los ojos rojos, rojos, rojos a la casa de ustedes. Y, y dije, ay, mañana todo va a estar listo, perfecto, etcétera, etcétera. Y llego y bueno, este, ya ven que empezamos un poquito más tarde. Y empezamos un poquito más tarde y luego no, no funcionó el, el, el video. Pero ahorita vemos cómo le hacemos para que funcione el video. Isabel, te pido unos, unos cortes o pones, 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 les traje un video mío. Y ahora, donde estoy cantando la canción, de Gilbert Bécaud, yo creo. Y este, y entonces se las voy a poner para que se entretengan tantito, mientras voy a ver si podemos arreglar lo del video. ¿Sale? Ok. ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Ya nos fuimos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Estáis? ¿Estamos al aire? Gracias. 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 Ya. . Yo soy Alejandrina, Alejandrina Uribe Fenech. y me dicen quina o me dicen alel y mis alumnos me dicen mis quina, no mezquina, que no soy mezquina, mis quina. Esta presentación que hago de cómo damos clases de inglés y cómo damos clases de francés de una manera práctica es para que ustedes se den cuenta si pueden aprender con nosotros lo que nosotros queremos darles a ustedes como información y como conocimiento para que puedan abrirse las puertas del mundo. Y empezamos con los saludos y los saludos que tenemos por ejemplo son hi, hello, que ese sería en inglés. Cuando vas en la calle y saludas a los norteamericanos, a cualquier persona que habla inglés, dices hi o le dices hello. Y hello es un poquito más formal, hi es el típico saludo de todos, hi, que es como un hola. Y en francés es como un salut para los cuates, para decir chido man, como dicen. Entonces sería salud. Y salud, la u, es como una u, pero estás pensando en i, es salud. Pero es solo para los cuates, para los que son muy allegados a uno. Ahora, tenemos ciertas formas protocolarias de cuando te acercas a alguien, de cuando saludas a alguien y que le preguntas cómo está esa persona. Entonces tenemos por ejemplo, en inglés, how are you, how are you, lo repito, how are you, que muy posiblemente ya sepas que se dice así, how are you, pero vas a oír a veces, how are you? Y ese how are you, de repente a lo mejor te puede destantear, pero así lo vas a oír. Van a ir tan rápido que te van a decir, how are you, y tú los vas a contestar, fine, cosa que no escribí. Fine sería, fine. O sea, fine es, ok, bien. Y después te pueden preguntar también, what's new? O sea, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué hay de nuevo en lo que estés haciendo? What's new? ¿Y ese cómo se dice? What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's new? O te pueden decir como el conejo de la suerte, como Bugs Bunny, te pueden preguntar, what's up? ¿Te acuerdas de las caricaturas que decía, what's up, Jack? Es, what's up, o sea, ¿qué hay, qué surgió de nuevo? ¿Qué es lo que hay últimamente, no? What's up? Y te pueden decir así también, what's up. Entonces, no te saques de onda cuando te digan, what's new, what's up, o how are you? Esas son las formas en las que tú también puedes decirles a los norteamericanos, a los ingleses, a los australianos, a los hindús, etc. A todas aquellas personas que son anglófonas, tú puedes entonces decir, how are you, what's new, what's up? O también puedes decir el último, how's it going, how's it going, how's it going, y que quiere decir, cómo te está yendo, cómo están yendo las cosas, cómo está yendo eso. Acuérdate que it en inglés, en español quiere decir eso o ello, es un neutro. Entonces tenemos, how are you, 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 cuando van rápido. Ahora, what's new, what's new, que hay de nuevo, what's new, what's up, es como el que hay de nuevo, viejo, también. Bien, pero qué es lo que ha surgido últimamente, por eso es up, up, para arriba. What's up, y how's it going, how's it going, es, qué onda, no, how's it going, qué está pasando, qué es lo que está corriendo. How's it going, repetimos, how are you, what's new, what's up, and how's it going. So, again, how are you, what's new, what's up, how's it going. Fíjate cómo lo digo yo, how's it going, how's it going, okay, do you understand, how's it going. Entonces tú vas a decir, fine, what's new. Tú puedes decir, no vas a decir, fine, ¿qué es lo que hay de nuevo? Entonces tú dices, ah, nothing, nothing quiere decir nada, nothing, nothing es, no-thing. Que quería decir, no-thing, nothing, nada. So, you have them, how are you, fine, what's new, nothing, what's up, nothing. O puedes decir, everything, everything es todo, everything, all right, everything, everything. Y how's it going, how's it going, qué contestas con how's it going, cómo va, hmm, okay, nada más tienes que contestar, okay, okay. Entonces así va esta leccioncita del protocolo inicial, cuando conoces a alguien, cuando ves a alguien, cuando lo quieres saludar, cuando la quieres saludar, cuando los o las quieres saludar. Y entonces dices, hi, hello, how are you, what's new, puedes repetir, what's up, how's it going, y ya te dirán, fine, nothing, everything. Y esa es, oh, también, okay, y esa es la clase del día de hoy, tu primer clase de inglés con nosotros, con Educación Continua, Sociedad Civil, en su área de idiomas que se llama Languages at Home. Bye. Bye. Ya. Hola, yo soy Alejandrina, Alejandrina Uribe Fenech, y me dicen Kina, o me dicen Alel, y mis alumnos me dicen Miss Kina. No Miss Kina, que no soy Miss Kina, Miss Kina. Esta presentación que hago de cómo damos clases de inglés y cómo damos clases de francés de una manera práctica, es para que ustedes se den cuenta si pueden aprender con nosotros lo que nosotros queremos darles a ustedes, como información y como conocimiento. Gracias. 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 Ya. Hola, yo soy Alejandrina, Alejandrina Uribe Fenech, y me dicen Kina, o me dicen Alel, y mis alumnos me dicen Miss Kina. No Mez Kina, que no soy Mez Kina, Miss Kina. Esta presentación que hago de cómo damos clases de inglés y cómo damos clases de francés de una manera práctica Estamos al aire, estamos al aire nuevamente Bien, ya regresamos, no sé si oyeron mi clase, que ya ni pude filtrar la clase Ya no pude hacer nada porque a la pobre de Isabel le falló el aparatillo El aparatillo de la computadora Ahora, les vamos a regalar, tenemos 10 boletos, bueno son tarjetas 10 tarjetas para Clericot, para dos copas de Clericot gratis visitándonos ahí en la Cuisine Dalel Y tenemos otras 10 de su primer clase familiar para inglés, francés, italiano o español 50% de descuento en su primer clase Para sus clases familiares Ahora les voy a explicar lo que son las clases familiares La clase familiar, ahí les va Cuando ustedes van a clases, ustedes van a clases con un grupo de gente, ¿no? Y van solitos En este caso, desde hace un tiempo implementé clases familiares Va el papá, la mamá y los peques Pueden llevar a la abuela y al abuelo O a las dos abuelas y a los dos abuelos El chiste es que constituyan una familia Y esa familia toma clases por 200 pesos Toda la familia, una hora y media Los sábados o los domingos Y toman clases con otras familias, lógicamente Cuesta 200 pesos por familia, una hora y media Y de que aprenden, aprenden Porque la responsabilidad de aprender en este caso Es de nosotros No son ustedes los responsables de aprender Claro, si no me hacen las tareas Ya no van a clases Pero si me hacen las tareas La responsabilidad del aprendizaje es mío Ustedes van a aprender Conmigo, con mis instructores, con mi gente Ustedes van a aprender Ahora Tenemos otros cursos No sé si puedas levantarlo tantito Porque miren, no se ve en la pantalla Por favor, Antonia Aquí, para que vean Tenemos los cursos grupales O sea, vas en grupo Son 800 pesos al mes Son 12 horas Tenemos los cursos individuales Son 1200 al mes Por 8 horas Eso es nada más para ti O para otra persona Una o dos personas Por 1200 pesos Y los cursos familiares de 200 pesos 1.5 horas Para mami, para papi y los peques Todos incluidos Si van los abuelos También son aceptados los abuelos Y los abuelos y las abuelas Va a haber una sección De Abuelita Mi Café Se llama Ya lo puedes bajar Antonio Va a haber una sección De Abuelita Mi Café Donde vamos a hablar De lo que sienten O lo que sentimos Los abuelos Cuando no nos dejan ver a los nietos Lo que sentimos los abuelos Cuando las mamás y los papás Se pelean Y que les cuenten a los niños Porque vamos a traer niños Lo que sienten También Cuando no dejan que vean A esas personas Con las que estuvieron Toda su vida Esos abuelitos Que a lo mejor No quieren venir a clases Porque ya se sienten Viejitos y viejitas Viejos los cerros Y reverdecen La verdad es que Si el corazón Lo tienes joven Nunca eres viejo Se te puede arrugar la piel ¿Por qué se arruga? Porque La piel siempre crece Toda la vida va a crecer O sea que es El órgano más extenso Que tenemos En el cuerpo Y siempre va a crecer Va a crecer Y crecer Y crecer Y crecer Y pues claro Se va a arrugar Porque solo que te pusieras Gordo, gordo, gordo Imagínate No cabrías Pero siempre va a crecer Entonces por eso Va colgándose Y quien te quiera Te va a querer Con tus arrugas Y con todo lo que tengas Chueco, cucho Y demás Y los abuelitos Y las abuelitas Somos abuelitos Y somos abuelitas Ya vivimos Ya sufrimos Ya amamos Ya odiamos también Ya pasamos por una serie de cosas Y tenemos tanta experiencia Tenemos tantas vivencias Tenemos tanto dentro de nosotros Para dar Que no por eso vamos a decir Ah, ya, ya Ya vivimos Ya esto, lo otro Yo ya no voy a aprender nada No Tenemos que seguir aprendiendo Tenemos que seguir creciendo Creciendo ¿Por qué? Porque un día Un día Nos vamos a ir A lo mejor nos vamos con Dios A lo mejor nos vamos con el diablo Quién sabe a dónde nos vayamos Pero Cuando se acabe nuestra vida Que nosotros Podamos decir Vida Nada te debo Vida Nada me debes Vida Estamos en paz ¿No es cierto? Eso es lo que queremos decir Que estés en paz Entonces Ahorita que tienes el chance En esta vida De hacer todo lo que puedes hacer Pues hay que hacerlo Así tengas Diez años Así tengas Veinte años Así tengas Cuarenta Así tengas Cincuenta Así tengas Ochenta Si puedes hacer Haz No te detengas No dejes de arreglarte No dejes de bañarte No dejes de querer vivir Porque las ansias de vivir Es lo que te hace vivir Cuando dejas de tener Esas ansias de vivir Esas ansias de seguir En el mundo Y de seguir Construyendo Haciendo Y volteando a rever Las cosas Mientras tú sientas eso Aquí vas a estar Vigente Así que Diles a tus Hijos O tus hijas Yo quiero ir A esos cursos Familiares también Voy contigo Contigo Y voy con mis nietos Y yo voy también Y voy a aprender inglés Y se pagan Doscientos pesos Por familia Una hora y media Y ustedes pueden tomar La clase Dos veces por semana Una vez por semana Tres veces por semana Lo que quieran La primer clase Aquí dejamos los papelitos Van a ser unos papelitos Así Unas fichas así Y dice Cincuenta por ciento La primer clase Te salen cien pesos Para toda la familia Pero tienes que avisar Aquí están los números Abajo Los números están saliendo En la cintilla ¿Verdad Isabel? Que están saliendo Los números en la cintilla Ahorita Isabel va Están saliendo Los números en la cintilla Los números de teléfono De todas maneras Te los digo Son cincuenta y tres Ochenta y dos Ochenta y seis Treinta y dos Y el otro es Sesenta y dos Ochenta y uno Cincuenta y tres Veintiséis Esos son los números Anótalos Y entonces nos llamas Y nos dices Quiero ir a clases O puedo ir a clases ¿Quieres que yo te dé clases? Yo te doy clases Te sale más caro No, no es cierto Le sale igual Yo les puedo dar clases Cuando tenga tiempo Ya ven que corro todo el día Ando para allá y para acá Pero Por supuesto que les doy clases Me encanta dar clases Me encanta que la gente aprenda Si no haces tarea Ahí sí te corro Pero este Pero si no Ahí están Uno es para el restaurante Son dos clericots Dos copas de clericot Gratis Para cuando vayas al restaurante Y aquí es el cincuenta por ciento Este De descuento En tu primer clase Familiar ¿No? Cincuenta por ciento de descuento Entonces nada más paga cien pesos Por toda la familia para ir Y nos tienes que hablar Para que sepas cuándo va a haber clases Entonces aquí dejamos Son diez y diez Para la gente que nos llame también Los teléfonos en cabina No están saliendo, ¿verdad? Teléfonos de cabina ¿Puedo dar los teléfonos de cabina? ¿Cuáles son los teléfonos de cabina? ¿Me prestas tus teléfonos de cabina? ¿Cuáles son tus teléfonos de cabina? Pónmelos en un papel Para que los anuncie aquí Por si alguien quiere llamar Este Ese fue un Este Bueno Ahí sí debimos de haber dado Los teléfonos de cabina Para que nos llamaran Pero ahorita vamos a darles Los teléfonos de cabina Y supuestamente ya tendríamos Que acabar el programa Pero me dice Isabel Gloop Alejandrina Acaba tu programa bien Porque fue mi error Y no salió en la máquina Y guau guau Y este Salió esa clasecita Que I don't even know how the class went Pero bueno Ya estuvo la clase ahí Este Ah, nos van a pasar Los teléfonos de cabina Gracias Gracias Teléfono de cabina 56 87 44 44 56 87 44 44 Otro día analizamos Los números Para que sepan Cuando Alguien va a tener dinero Y alguien no va a tener dinero Con los numeritos Este Eso es numerología Otro día vamos a traer gente Vamos a tratar Muchísimos temas Aquí Y el día de hoy Fue precisamente Para presentarnos A las personas Que vamos a estar trabajando Y van a venir más personas A este A presentar Y hacer Cuestiones A hacer sus pininos Así como nosotros Estamos haciendo Nuestros pininos Este Como Antonio Que Que se muerde la trenza Tantita Antonio Quiero que nos leas El Poema de Amorosa Este ¿Cómo se llama? Este Raíz Poema de Amorosa Raíz Del poeta mexicano Alicho Macero Que murió apenas Algunos meses atrás Bueno Este también es una Especie de homenaje Para él Es uno de los poemas Favueltos de Alejandrina Y vamos a leerlo Retomando un poquito El tema De la cultura Del arte Que tanto nos gusta Y bueno Este poema Se llama Poema de Amorosa Raíz Del poeta mexicano Alicho Macero Antes que el viento Fuera mar volcado Que la noche Se unciera Su vestido De luto Y que estrellas Y luna Fincaran Sobre el cielo La albura De sus cuerpos Antes que luz Que sombra Y que montaña Miraran levantarse Las almas De sus cúspides Primero que algo Fuera flotando Bajo el aire Tiempo antes Que el principio Cuando aún No nacía la esperanza Ni vagaban los ángeles En su firme blancura Cuando el agua No estaba Ni en la ciencia De Dios Antes Antes Muy antes Cuando aún No había flores En las sendas Porque las sendas No eran Ni las flores Estaban Cuando azul No era el cielo Ni rojas Las hormigas Ya éramos Tú y yo Es una maravilla Una maravilla Ya éramos Tú y yo Estaba muy enamorado O tenía una musa Así grandota 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 Que lo hacía escribir así Porque cuando escribe uno Cuando estás triste Cuando te abandonaron Cuando no te quieren O cuando estás enamoradísimo Etcétera No es cierto Que es cuando te da por escribir A menos que tengas Esa musa grandota Que dice Me siento y escribo Y decían Que un verdadero profesional De la escritura Es aquel que se sienta Y Sienta o no sienta Tenga musa No tenga musa Escribe Pero siento que En algún momento Eso Puede llegarte a lastimar Y no dejar Que salga de ti Realmente el arte Ese sentimiento Que tiene que Plasmarse en el papel Porque tú lo estás sintiendo Y lo estás volcando ahí ¿No? Y siento que cuando uno lee Y no sé si eso Les ha pasado a ustedes Cuando uno lee A veces lees Entre líneas Y piensas Lo que el autor Estaba pensando Cuando escribió tal Y hay veces que Bueno Cosillas que uno piensa Y hay veces que uno dice Qué raro que me pase esto Estoy leyendo esto Pero a lo mejor Así, así, asado Y dices A lo mejor el autor También pensaba esto Pero lo puso así Para que nosotros Entendieramos así Pero sabía que Íbamos a entender otra cosa ¿No? ¿No has llegado a pensar eso? No, de hecho Digo Una de las virtudes De lo maravilloso Del arte De la poesía en específico Es que es un arte Multiinterpretativo Cada persona Interpreta algo distinto Y se identifica Dependiendo de sus circunstancias Hay un poeta francés Paul Badry Que escribió Uno de los poemas Más famosos De la lengua francesa Una de las obras maestras De la literatura francesa Que se llama El cementerio marino Después lo voy a traer Para leer algunos fragmentos Y él En alguna ocasión Asistió a la Sorbonne Donde un Experto en poesía francesa Iba a Hacer el análisis De su poema Y Valery Cuenta que estaba Realmente divertido Oyendo la interpretación Que el experto Estaba dando Su poema Porque no tenía Nada que ver Con lo que sentía Cuando lo estaba escribiendo Uno de los grandes Expertos de la literatura francesa Daba una interpretación Realmente filosófica Genial Que muchos No tenían Nada que ver Con lo que dicen Valery Está divertido Yo no sé Que mi poema Podía dar lugar A ese tipo Pues ya ves Lo que dicen Que cuando tú lees Al traductor No estás leyendo Al autor Claro Estás leyendo Al traductor Exactamente Entonces Y más en literatura Sí La responsabilidad De una traducción Pues también es eso Como dices tú Cada quien interpreta Ciertas cuestiones Hace algún tiempo En ese lugar Este Hace algún tiempo Dio un curso En un juzgado De lo penal Y fui a dar curso De ortografía De ortografía Y redacción Y me decía La juez Ay Enseñanos Escribe Porque yo tengo La responsabilidad De determinar Si alguien sale O si no sale O si entra O se queda Y tengo que leer A los secretarios De acuerdos Di mi curso Aprendieron muchísimo Y este Quedaron muy agradecidos Les mando un saludo Si alguien me está viendo Ah y quiero saludar También a todas Las minorías A todas las minorías En México A toda esa gente Que se siente Secluida Que se siente reducida O constreñida A un lugar específico Las personas Que están en prisión Las mujeres Que están en prisión Las personas Que están trabajando Todo el día Las mujeres Que están guardadas En las casas Porque no las dejan salir Los niños Que están encerrados A todas esas personas A todas esas minorías Que se sienten Menos No se sientan menos Las circunstancias son Por alguna razón Pero Con fe Y con fuerza mental Uno sale Uno sale Uno sale de los problemas Y si sale Es que tengan fe Tengan fuerza Este Y ya se me fue el rollo Ya se me fue para todo Del curso que fuiste Ah del curso que fui a dar Entonces Lo que uno interpreta Cuando uno escribe Es sumamente importante Sumamente importante Que Que quede ahí plasmado Lo que tú estás sintiendo Y si Las demás personas Puede ser que se equivoquen Como Aquí En el caso De los secretarios De acuerdos Que no era tanto Porque interpretaran Ni nada Sino que Escribían y coma Escribían coma Escribían coma No usaban Punto y seguido Punto y aparte Dos puntos Punto y coma Etcétera La lengua es como Una oración Bien escrita Es como una fórmula Matemática Cada elemento Está en su lugar Y una coma Hace la diferencia Le cambia el sentido total Como tú dices Una coma puede cambiar La herencia Un testamento puede cambiar Como tú dices Una sentencia Y desgraciadamente Bueno Luego los abogados No son muy Como el chiste de Hola vieja Amaneciste Exacto Y el otro es Hola vieja Amaneciste Exacto Entonces si es cierto Bueno Vamos a darles muchas pautas Vamos a enseñarles muchas cosas Vamos a dar cursos Durante los Los programas Ya nos dieron más chance Ya nos dieron unos minutitos más Porque Se sintieron mal Se sintieron culpables Este They felt guilty Y por eso Este Isabelita Se va a poder poner Mi El video De cuando salgo Cantando De negro O no Dice Isabelita Que 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 va Que va a ser El último intento A ver si sí Porque Pues yo les quería cantar Con esas cancioncitas Que ya estaban grabadas Por eso yo no preparé música Para el día de hoy El próximo sábado Les voy a cantar Y les voy a cantar Un buen Les voy a cantar en francés Les voy a cantar en inglés Y les voy a cantar en español Les voy a cantar rancheras Quiero cantarles una canción ranchera Que me encanta Este Que me enseñaron Que está preciosa Que se llama Crucifijo de piedra Que está Hermosísima Y Lola Beltrán La cantaba Cuando era joven Como los ángeles Venidos a la tierra Verdaderamente Es una maravilla De canción Y Bueno pues entonces Por el momento No sé cómo vamos De tiempo Creo que ya me pasé 300 años Del tiempo No me preocupes No hay problema Este Entonces Que no me preocupe La próxima Vez Van a venir Unas personitas A dar un show También Espero Este No las quiero anunciar Porque No quiero que me fallen Y Espero mejor Darles la sorpresa Y pues A mí me gustaría Que nos siguieran Vamos a hacer cosas Interesantes El día de hoy Fue pura presentación Pura presentación Ay nunca me entrevistaste A ver Vas A ver Alejandrina Es muy serio Antonio Para sacarle una risa Está En chino A ver Es que Tú te ríes por los dos Sí Está bien Es verdad Y yo soy serio Por los dos Sí Está bien Pues también dime Cuál es tu Tu mayor pasión En la vida O cuáles son tus pasiones Porque sé que tú Eres una persona Que se apasiona Por muchas cosas Los niños Me preocupan mucho Los niños Ayer Llegó la novia De mi hijo Ernesto El menor Y me dijo Que tiene una amiga Tiene una amiga Que se llama Carlita Y Carlita Anduvo con un hombre Que la Intentó matar Como Cinco o seis veces Y regresaba Con él Porque El hombre Le juraba Y le perjuraba Que la quería Y ella le tenía Pavor Los hombres No entienden Que una mujer Le tenga pavor A un hombre Sí les tenemos pavor Cuando nos han golpeado Les tenemos pavor Y Carlita regresaba Con él por miedo Y no le podía decir A su papá Porque tenía miedo Que el papá Bueno Que lo matara Y lo metieran a la cárcel Por Por este Por matar al novio Hasta que se zafó Me platico No me acuerdo Cómo Cómo se zafó Y ahora Está en otra vida Y demás Este Pero yo sí me oigo Ah bueno Entonces Resulta Que ayer Vinieron al restaurante A comer Porque hice Spaghetti Arrabiata Que me sale Dipino Hice unas focachas Con su aderezo de jamón Y su aderezo de ostiones Este Hicimos unas pechugas A la cebolla Muy buenas Y de Y para el final Hubo un helado Combinado De nuez Con Con este Avellanas En base De café Capuchino Entonces estaba muy bueno El menú Y Este Vinieron a comer Y me contó Que salió en el Facebook Una noticia De que Una mujer Había llevado al hospital A su niño De cinco años Que por causas Insospechadas Este Estaba mal El niño Llevó al niño Al hospital Y resulta Que el niño Murió en el hospital Esta muchacha Trabajaba El niño Tenía cinco años Y en el hospital Le dijeron A esa mamá Que el novio De ella Había Violado Consecutivamente Al niño En varias ocasiones No nada más Esa vez Que lo había golpeado Porque traía El cerebro Destruido Traía Fracturado El cráneo Y el niño Ya no pudo Este Luchar por su vida El niño murió Entonces Es algo espantoso Esa persona Ese hombre Que violó al niño Es hermano Del que fue El novio De Carlita Y este Y son personas peligrosas Son personas peligrosas Y luego la gente Se espanta Que porque trae Una pistola Porque te sale Uno de esos Y que haces Pues dispararles Pues que más haces Pero Cuando te atacan A ti Dices bueno Pero que ataquen A los tuyos Que ataquen A tus hijos Que ataquen A gente Que no se puede defender Es la cosa más fea Que existe Sobre la tierra Y me decía La novia de mi hijo ¿Te imaginas Esa familia? ¿Te imaginas Esa familia? ¿Qué hijos Son Que uno golpeaba A esta muchacha Y la medio mataba Y el hermano violó Al hijo de su novia ¿Y la novia Que nunca se dio cuenta? Cosas ¿no? Cosas espantosas Bueno Muchas de esas cosas Las vamos a platicar aquí Muchas de esas cosas Las vamos a ventilar aquí Este Les digo a todos Pórtense bien No hagan cosas malas Pórtense bien Así como si yo fuera su mamá Pórtense bien Tengan conciencia No hagan tonterías Los errores se pagan Y se pagan con sangre Mujeres Elijan a su pareja Porque muchas nos hemos equivocado Elijan a su pareja Y elijan la bien Elijan a un hombre Que sea bueno con ustedes Un hombre que las respete Un hombre que les dé Que pueda darles Apoyo en todos sentidos Desde económico Todo Siéntanse valiosas Y los hombres también Que se sientan valiosos Como para tener Una buena mujer a su lado Eso es lo que les dejo De tarea El día de hoy Bienvenidos al programa Nosotras, ustedes y ellos Bienvenido Antonio Arana Gracias Nos ayudó Héctor Flavio Asómate tantito Héctor Flavio En la iluminación No, hasta acá Si no, no te vas a ver Este Héctor Flavio Nos ayudó en la iluminación Y en otras cosas Este Posiblemente Nos esté acompañando Y les decimos adiós Por el momento Ya nos pasamos un poquito Pero me dieron chance Un beso Para todos Muchas gracias Y hasta luego Ya nos vamos Nos vamos ¡Lidia! Canal Patio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patio Voz e imagen De la sociedad civil cieran De la sociedad civil Voz e imagen Atleta Lozá Lozá Te amo